Queridos amigos míos, qué grato placer poder invitarles para que nos sigan aquí en NCTV. En esta nueva etapa, usted nos puede seguir dándole al botón de suscribir o a la campanita de notificación. De esa forma podrán recibir todas las noticias que se produzcan aquí. Síganos para que no le cuenten. Gracias.